Buenas tardes, aquí estamos en Traba Veterinaria de Sonchito, aquí les vamos a presentar nuestros gallos que ya están de pelea y gallos de cuido. Un gallo ahí. Ese hijo del gallo de Ángel Santana. Ya, él se fue a la guerra y compitió y mató uno. Un gallo, bien hecho, ha levantado. Un gallino ahí. Estos están de pelea. Un girito ahí. Se fue al combate ayer y ganó también. Se mató uno ayer, en menos de dos minutos. Cayó indio. Un gallino prieto. Un gallino indio. Cayó indio. Y que défile. Y que fue ayer. ¿Cómo se llame? El pollo ya le da gusto Los pollo están adelantados Con la blanca Un pollito, este nuevo, este se llama Roto El Machero, este hijo de El Son y Ló Hijo de El Son y Ló Hijo de El Machero Hijo de Berth Gallino Prieto Camelo ¡Suscríbete al canal! 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 Este otro pluma cambia